La maleta en la cama preparando tu viaje Con pies de herida en el matonaje Y en tu cara de niña se adivina el enfado Más que de no me hacienda estar a su lado Y pensar que me dejó por un desespero yo Por una aventura que ya no se ha olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo está aquí y no te quieres marcar Si me dejan no vale Si me dejan no vale Dentro de un descanso nuestro pasado no puedes llevar Si me dejan no vale Si me dejan no vale Me parece muy caro Si me dejan no vale Si me dejan no vale Si me dejan no vale Dentro de un descanso nuestro pasado no puedes llevar Si me dejan no vale 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 Dentro de un descanso nuestro pasado no puedes llevar Si me dejan no vale Si me dejan no vale Si me dejan no vale Me parece muy caro Si me dejan no vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!